Bien, pues hoy comenzamos una ruta itinerante porque estamos celebrando el Bicentenario de la Diputación. Entonces nos parecía muy importante que también acercáramos la gestión y acercáramos esos temas que al final inciden en todos los ayuntamientos de la provincia al territorio. Y entonces hemos comenzado así, sacando los plenos de la Diputación Provincial para estar cerca, lo más cerca posible, de los ciudadanos y de sus problemas. De ahí que hoy hayamos elegido que sea Linares el primer lugar donde celebremos este pleno.